Señoras y señores, este es el mal de entrada, por favor, esos aplausos que se escuchen fuerte para esta quinceañera, donce María Zamora. ¡Vengan esos aplausos, señoras y señores, que se escuchen fuerte, por favor! ¡Vengan los aplausos, señores! ¡Vengan los aplausos, señores! ¡Vengan los aplausos, por favor, señoras y señores! ¡Vengan los aplausos, 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 señores y señores! ¡Vamos a hacer la presentación de la señorita quinceañera! ¡Vamos a pedirle, por favor, a todos los padrinos por ahí, que se vayan preparando! ¡Gracias!